Don, Re, Mi, Fa, Sol Ya, Si, Pa Do, 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 ¿dónde está mi reloj? Re, 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 revisa dónde el rey Mi, 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 mi héroe es gigantín Fa, 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 Familia somos ya Sol, 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 que alumbra y da calor La, 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 La Bruja Pirulí Si, 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 Empanada y Camelín Do, Do, Do Dos Olmidos y la Farredor Los conejos cantan su canción Do, 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 ¿dónde está mi reloj? Re, 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 Revisa dónde el rey Mi, 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 Mi héroe es gigantín Fa, 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 Familia somos ya Sol, 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 que alumbra y da calor La, 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 La Bruja Pirulí Si, 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 Empanada y Camelín Do, Do, Do Dos Olmidos y la Farredor Los conejos cantan su canción Si, 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 Si